Muy buenos días a todas y a todos, regidores y regidoras. Bienvenidos a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 12.55 de la tarde. Damos inicio a los trabajos de esta comisión, por lo que le solicito a la regidora Lolis que me proceda a tomar la lista de asistencia. Por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano José Mario Iniguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez, ahorita se incorpora. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Karina González Pérez. Le informo, señor presidente, que hay seis de seis, por lo cual el coro. Muchísimas gracias. Comentarles que es la comisión número 18 y existiendo coro. Se declara abierta la sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretaria Lolis que me dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio de servicios médicos municipales, guión 894, diagonal 2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, solicita a esta comisión la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales, siendo estos los siguientes. Punto número tres, jazzo estrada Ricardo, contrato nuevo pediatra. Jazo estrada Alfonso, contrato 299 ginecología, franco González Rafael, contrato número 141, oftalmología. Punto número cuatro, con el oficio de servicios médicos municipales, guión 988, diagonal 2024, El doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias solicita la renovación de contrato con el doctor Enrique Jiménez Valle, especialista en urología, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número tres, oficio de servicios médicos, guión ochocientos noventa y cuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, solicita a esta comisión la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, siendo estos los siguientes. Caso Estrada Ricardo, contrato nuevo, pediatría. Caso Estrada Alfonso, contrato dos noventa y nueve, ginecología. Franco González Rafael, número contrato ciento cuarenta y uno, oftalmología. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles que son únicamente las renovaciones de los contratos que los médicos especialistas que colaboran con servicios médicos municipales. Aquí vienen todos los documentos de todos los médicos. No sé si alguno de ustedes los quiera checar. O sea, regidor Ornelas, regidor Francisco. No, muy bien. Todo bien, muy bien. Comentarles también que ya últimamente se están también agregando los costos de consulta, porque en alguna ocasión por ahí tuvimos algún problema que no venían y se inflaban los costos. Los costos rápidamente se los comento del doctor Jasso, el pediatra, son consulta de seiscientos pesos y la consulta pediátrica para pasaporte mexicano es de quinientos pesos, del doctor Alfonso Jasso, que es el ginecólogo. Las consultas son de quinientos pesos y la consulta con Papa Nicolau de seiscientos. De igual manera, del doctor Rafael Franco, el cirujano oftalmólogo, su consulta es de quinientos noventa pesos y el costo del estudio de la vista es de novecientos ochenta. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Lolis. Con su permiso, punto número cuatro, con el oficio de Servicios Médicos Municipales, guión novecientos ochenta y ocho, diagonal dos mil veinticuatro, el doctor Macbeth, este, perdón, Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, solicita la renovación de contrato con el doctor Enrique Jiménez Valle, especialista en neurología, que colabora con la jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Mismo tema, la renovación del contrato del médico urólogo Enrique Jiménez Valle. Comentarles las consultas son de quinientos pesos y los ecos de doscientos pesos. Básicamente es para pasarlos a sindicatura para que se hagan los contratos, que ya se verán colaborando con ellos en años anteriores, por lo tanto no hay mucho tema. No sé si tengan alguna pregunta, regidores. Si lo ven a bien aprobar el punto, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con permiso. Punto número cinco, puntos varios. No sé si exista en algún punto varios, regidores. Pasamos al siguiente punto, regidora. Con su permiso, punto número seis, clausura. Muchas gracias. Siendo la una de la tarde, damos por clausurada la sesión número dieciocho de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Gracias.